Cayó la luna, se apaga el farol Todo es mentira en este mundo Todo es mentira, la verdad Todo es mentira, yo me digo Todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola Esperando la última rola Arriba la luna, oiga Arriba la luna, oiga Arriba la luna, oiga Arriba la luna, oiga Mentira lo que dice, mentira lo que va Mentira lo que puede ser, bajo la oscuridad Arriba la luna, oiga Arriba la luna, oiga Todo es mentira en este mundo Arriba la luna, oiga Todo es mentira, la verdad Arriba la luna, oiga Todo es mentira, yo me digo Mentira la luna, oiga Todo es mentira, ¿por qué será? Mentira la mentira Mentira la verdad Mentira lo que cueste Todo es mentira, bajo la oscuridad Arriba la luna, oiga Arriba la luna, oiga Arriba la luna, oiga Buscando humillar Buscando humillar Buscando humillar Buscando humillar Buscando humillar ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Por dónde saldrá el sol? Nosotros nacimos de la noche En ella vivimos Moriremos en ella Pero la luz Será mañana para los más Para todos aquellos Que aún lloran la noche Para quienes se niega el día